Solo alguien como Puyol puede escuchar esto al llegar a los pasillos de un estadio como San Siro. Una figura respetada en un campo insignia, después de nueve visitas a Milán. El único del Barça que calienta en camiseta con dos grados. Aquí es su primera acción del encuentro. Aquí desde donde sale y aquí hasta donde llega. Así reacciona el Sarawi. Esta es la reacción de Puyol. Y este es el caso que le hace a Jordi Alba cuando va a felicitarle. Pegado a Pazzine y pasa lo que pasa. Gian Paolo por un lado, Carlas por otro y los dos a enfermería. Al italiano le atienden en el césped, aturdido y con una contusión en la frente. Al catalán se lo llevan a la banda para cerrarle una brecha con cuatro grapas. El primer vendaje no le convence, así que acaba saliendo con este extraño apósito. Otro más para su colección. Impaciente por entrar, tarda cinco minutos, pero no puede hacer nada por evitar el 2-0. Y eso que lo intenta, y de verdad. A lo largo del campo y a lo ancho del área, siguiendo a quien haga falta, sin rendirse nunca. No hay dolor, ni brecha que valga mientras haya tiempo. Puyol va con todo y se deja todo, gasa incluida. Ahí se queda el esparadrapo en el césped de San Siro. Y él se marcha sangrando a que le den otros dos puntos en el vestuario. Bien, bien, esto es lo de menos. No es para tanto. Hace diez años se fue con un pómulo roto.